Los Espléndidos de Zambia Quisiera ser quindecito y vivir con esa flor, con esa flor Y está siempre engreído gozando de la mielcita de su amor Y está siempre engreído gozando de la mielcita de su amor Las flores de mi lugar se han llevado a marchitar Las flores de mi lugar se han llevado a marchitar Es por falta de un besito que yo les sabía dar Ya viene su quindecito con su aguita a regar Volverá su hermosura y con gusto va a florear Volverá su hermosura y con gusto va a florear Y con la goza Humberto Marchena Villegas y Walter Aguilar en Lagunas Quisiera ser quindecito y vivir con esa flor, con esa flor Y está siempre engreído gozando de la mielcita de su amor Y está siempre engreído gozando de la mielcita de su amor Las flores de mi lugar se han llevado a marchitar Las flores de mi lugar se han llevado a marchitar Es por falta de un besito que yo les sabía dar Ya viene su quindecito con su aguita a regar Volverá su hermosura y con gusto va a florear Volverá su hermosura y con gusto va a florear Ya viene su quindecito con su aguita a regar Volverá su hermosura y con gusto va a florear Ya viene su quindecito con su aguita a regar Volverá su hermosura y con gusto va a florear Volverá su hermosura y con gusto va a florear